A continuación les presentaré los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y justamente hoy 9 de febrero se conmemora en Colombia el Día del Periodista. El canal CNC felicita a su equipo de trabajo y a todos los que ejercen esta hermosa profesión. Aquí en Valladupar resaltamos la labor de algunos comunicadores de gran trayectoria. Hay unos que no les gustaba el periodismo, pero ellos fueron muy respetuosos, tanto mamá como papá, a que ejerciera el periodismo. Y ellos me decían que no iba a tener mucha platica. Bueno, pero mi vocación es ser periodista por servir a la gente. Los periodistas en Colombia y en nuestra región se convirtieron en los verdaderos investigadores, lo que revelan las ollas podridas que hay. Y por eso están los riesgos. Ahora ya como todo se descubre, entonces ahora desprestigian al periodista, o le cierran los canales publicitarios para que se muera de hambre. Los medios de comunicación fueron cortados por empresarios y al periodista le pagan miserias. Y los coaccionan a que no pueden decir la verdad. Por eso cada día va creciendo aquel periodismo alternativo, gracias a las redes sociales, gracias a un aparatico caro o bueno que se llama celular, que democratizó los medios de comunicación. Alejandro Álvarez, vendedor ambulante en el balneario hurtado por el sector del parque de la provincia, denuncia amenazas en su contra de quienes supuestamente se identifican como las autodefensas. Pero él asegura que son un grupo de personas diferentes a estos los que están detrás de las intimidaciones. Hoy en día la asociación ProBú está secuestrada por Cirley Méndez y sus amiguitos en la directiva. Yo he alzado la voz y me he convertido en un objetivo militar de ella. Yo denuncio que si me llega a pasar algo, hago responsable directamente a Cirley Méndez, a Pedro Basto, a Marco Becerra y al señor Hoche. Yo no tengo enemigos y yo no creo que sean las autodefensas que me estén amenazando para matarme a mí y a mi hermano. La madre de una bebé de cuatro meses asegura que un mal procedimiento realizado en un centro asistencial aquí en Bayudupar le ocasionó la muerte. La niña se queda en su llanto y la niña me la da un paro respiratorio cuando me la están canalizando. Las enfermeras, los doctores, todos corrieron a hacerle sus reanimaciones porque mi niña no daba vida. Prosteriormente, después de 40 minutos, la niña le hicieron su reanimación, me la entubaron, me la metieron a UCI. En Acesar no había UCI pediátrica. La niña al día siguiente me la trasladan a la clínica médicos limitada del centro, donde si había clínica pediátrica, del día sábado a las 10 y media de la mañana, me llaman a decirme de que la niña presentó positivo para COVID. A lo que yo bajo a los cinco minutos me llaman de que mi niña había fallecido. Un delincuente resultó herido cuando intentó atracar a un transeúnte que se movilizaba por el barrio La Popa de Bayudupar. Este sujeto se enfrentó a tiros a patrulleros de la policía que hacían ronda por el lugar y se percataron de lo sucedido. En estos momentos se encuentra bajo custodia, recibiendo atención médica en un centro asistencial de esta ciudad. Se presentó un intercambio de disparos, inmediatamente el policía reacciona, logra ir a uno de esos delincuentes. Esa persona ya fue puesta a disposición de autoridad competente y al verificar se encontraba con un arma traumática que de acuerdo a la investigación fue modificada para munición de guerra y estamos solicitando por intermedio de nuestro fiscal poder aplicar la ley 2197 que es el agravante de ataque a funcionarios públicos, en este caso con esta arma que fue modificada. Atención porque la mañana de hoy un hombre identificado como Carlos Alberto Blanco, de 52 años, intentó acabar con su vida lanzándose de este puente que queda sobre la avenida Simón Bolívar frente a la institución educativa CAS. Según nos reporta un familiar, esta persona hace parte de la planta de empleados de la empresa minera Drummond y que no se veía que estuviera atravesando una situación difícil aparente que lo llevara a tomar esta drástica decisión. En estos momentos se encuentra estable, recibiendo atención médica en la clínica Santa Isabel donde manifiestan que solo recibió fracturas en sus extremidades inferiores. En Valledupar subieron los precios del servicio de mensajería. Acá les contamos cómo quedaron las tarifas. Ya es una realidad lo que está pasando, todo está caro, los repuestos de las motos, las comidas. Y los muchachos nos pusimos de acuerdo todo el gremio para hacer un aumento. Mil pesos se le está aumentando a las carreras de domicilio aquí en Valledupar. Si es cerca, pues los tres mil pesos. Ya lejos, los cuatro mil pesos. El candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz, recibe adeptos políticos y el respaldo de empresarios de las aguas de Ibirico y Chiriguaná. Libardo es un gran amigo. Cuando yo fui diputado, él fue alcalde de Gamarra y vi todo el trabajo que hizo en Gamarra. A mí nadie me lo está contando porque estuve muchas veces en Gamarra acompañándolo. La Administración Municipal adjudicó la construcción de la nueva estación de bomberos de Valledupar por un valor de mil cuatrocientos millones de pesos. En video quedó registrado el hecho en el que un sujeto aguarda sigilosamente el momento oportuno para hurtar una motocicleta Vez Negra de placas ICQ-78A que se encontraba estacionada aquí en este establecimiento comercial ubicado en la carrera 15 con calle 9C. Según versiones de testigos, el delincuente violó la seguridad del vehículo en el que huyó y en estos momentos es buscado por las autoridades. Hoy miércoles a partir de las dos de la tarde en el estadio Armando Maestre de Pavalló el Valledupar Fútbol Club enfrentará al Atlético de Cali por la Copa de Play de Mayor.